Y mira, si vais a Santander y queréis cruzar su bahía para ir al puntal o a los vecinos pueblos de Somo y Pedreña, los barcos de Los Reginas, una de las navilleras más antiguas de nuestro país, os estarán esperando los 365 días del año. Lo llevan haciendo desde hace muchísimo tiempo y el maestro Peridis, interesado siempre por todo lo que perdura en el tiempo, ha querido conocer de cerca a esta empresa familiar. Estamos en la bahía de Santander. Este era el puerto de la victoria de los romanos. Cruzar la bahía siempre ha sido un problema y hoy vamos a conocer la naviera más antigua que cumple estos menesteres. Marta, ¿desde cuándo están aquí los barcos de Los Reginas? Todo comienza con el comienzo del transporte de pasajeros por la bahía de Santander en 1841, con los barcos a vapor de Los Corconeras. En 1879 lo sustituyen Los Zarcetas y ya es en 1901 cuando entran Los Diez Hermanos. ¿Diez Hermanos? ¿Eran Diez Hermanos Hermanos? Eran Diez Hermanos. El fundador, Manuel Vedia Castanedo, nombró a su empresa como Los Diez Hermanos por los diez hijos que tuvo. En 1918 comienzan a trabajar servicio diario tanto a Pedreña y a Somo como a las playas del Puntal. Hasta que en 1967 se separan en dos y ahí es cuando empiezan Los Reginas, con su flota de Regina Pacis, que esto quiere decir su nombre, Reyes de la Paz. Eso es. Hasta el 75 están en competencia. Y es en el 75 cuando Los Reginas compran Los Diez Hermanos y se fusionan hasta el día de hoy como Los Reginas. Ahora, José María, te invito a que subas a Regina 12 con Saúl, que te va a llevar a dar un paseo por la bahía hasta Somo. Saúl, este Regina no es de los primeros, ¿eh? No, este ya es más moderno. Este vino en el 2008. Ya no es de madera, está fabricado ya en fibra de vidrio. Ya lleva dos motores. Hay que ir renovando la flota poco a poco. ¿Y cuáles son los trayectos habituales? Tenemos un par de excursiones. Una que visita el río Cubas. Magnífica. Sí, con mucha historia. Y luego tenemos otra que sale hasta Cabo Mayor, va hasta los muelles comerciales también, da una vuelta a lo que es toda la bahía. Dos servicios regulares, uno que va a la playa, esta del Puntal, y luego otro que va a los pueblos de Pedreña y Somo. ¿Y dónde nos vas a llevar ahora? Pues ahora vamos a coger el barco para ir a los pueblos de Pedreña y Somo. Si quieres disfrutar de unas buenas vistas, es desde arriba, ¿eh? Pues ahora me subo, ahora me subo. Y nada, pilotas tranquilos, sin nadie que te moleste, que te molestamos poco. No, hombre, no te molestes nada. Desde aquí hay una vista extraordinaria de la ciudad de Santander. Aquella es la playa del Puntal y allí vemos el embarcadero. Al fondo tenemos el pueblo de Pedreña, famoso porque de allí era y es, y lo será siempre, Sebe Ballesteros. Saúl, este viaje ha sido una maravilla. Oye, hay que volver a dar un paseo con las reginas por la bahía de Santander. Cuando quiera, es usted aquí, está invitado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.